No quiero dejarlo atrás Tengo el mejor recuerdo en él No quiero dejarlo atrás No quiero dejarlo atrás Pues tan tarde volvió el dolor No quiero dejarlo atrás No quiero dejarlo atrás No quiero dejarlo atrás Sí, sí Sé que has de empezar en mí Pero me harán temblar Ya no queda en nada Ya no queda en nada No quiero dejarlo atrás No quiero dejarlo atrás No quiero dejarlo atrás Se la saben A ver Gracias